Ahorita les traigo un chirimol, en unos lugares le dicen pico de gallo, pero nosotros en El Salvador le llamamos chirimol. Ahorita usted cuando va a cortar el jalapeño tiene que ponerte guantes, pero yo no lo hago porque yo ya tengo práctica en cortar el jalapeño. Usted le puede poner el jalapeño entero o la mitad, depende, no pica, no pica cuando usted le quita el hongo. Vamos a utilizar estos tomatitos, dos rábanos, un cuarto de cebolla, roja vamos a utilizar porque ese no está más de cilantro. Oh, perdón, aquí tiene limón, este es un limón y aquí tiene otro tomate por si lo necesito. Aquí tengo este, es vinagre de manzana y es esto una cucharadita para darle un toque ahí, pimienta negra, un poquito de orégano y ajo en polvo. A jalapeño, hágalo así, mire, que no lleve nada de blanco. Trate de ir lo más a orilla que pueda, mire, nada de blanco. Así, yo creo que es de un cuchillito que tenga filo. Cuando, pues ya usted sabe que lo blanco y la semilla es lo que pica, entonces para evitar que los niños. Aquí hay ahorita de visita en mi casa y como nos, hay dos niños, pero el más chiquitín de la casa. Entonces seguro que él no tenga nada de blanco y no le va a picar. Ahora, como le digo, esto es el pico de gallo en algunas partes, nosotros lo conocemos por chirimol. Y entonces este es un chirimol que yo le estoy haciendo. Ahorita vamos a utilizar esta maquinita porque es bien poquito lo que estoy haciendo. Este, este procesador chiquito. Vamos a moler, a echar una cobollita, ahí. Vamos a agregar lo que más quepa. Vamos a agregar los dos rabanitos. Uy, perdón, siempre estoy haciendo cosas ahí. Bueno, vamos a retirar esto un poco. Vamos a echarle lo más que quepa, vamos a echar el cilantro. El cilantro. Este chirimol ya usted ya va a ver cómo es que él se come. Él se come con unas quesadillas que voy a hacer, pero este chirimol va a hacer un video aparte. Y las quesadillas, otro video aparte. Y lo partí, no importa cómo usted lo corte, esto lo va a hacer finito. Aquí, estas maquinitas son bien de importancia para... Esto vamos a hacer primero porque me van a hacer como... Como dos veces voy a tener que hacerlo para que me quepa. Vamos a ver cómo está. No me cae acá. Entonces tiene que caer por este lado. Perdón, este no me está calzando, pero me va a calzar. Donde vengo, lo meto para adentro de nuevo y vuelvo a hacerle otra vez. Estos están impacientes por la comida, pero aquí me está llevando un poquito de tiempo porque yo quiero grabar lo que hago. Esta maquinita que yo tengo es vieja. Me encanta que es vieja. Hasta que ya no sirva, voy a usar otra. Mientras la voy a usar a ella. Ahora lo voy a echar acá. Lo voy a echar sin moverlo. Hago un traste. Lo voy a echar acá. Ahí él me está quedando un pedacito grande. Yo se lo voy a sacar. Pero ahorita solamente quiero enseñarles cómo es bien fácil moler en este acción. Usted lo puede hacer a mano. Pero yo lo hago así. Aquí están los tomatitos. Y creo que ya no me falta más. Si no necesito, voy a echarle más. Si no, no. Esto es todo lo que se hace aquí. Como me digo, es más práctico cuando usted lo... No lo ocupe de... No se tarda tanto en hacerlo. Por eso es que lo estoy haciendo en esto para que no nos tardemos. Bueno, como usted está observando, ya está el tomatito. Y lo vamos a echar acá. Y algún pedacito que lo salga grande. Aquí ya tiene el cilantro. Como vamos a hacer un repaso, tenemos... Teníamos un jalapeño. Y puede ver, no pica. Tenemos un jalapeño. Tenemos dos rábanos. O un poquito de cilantro. Y... Y eso fue todo. Aquí tiene el tomatito. Estos son tomatitos chiquitos. Me gusta el sabor que le da. Y esto es... Y ahí lo vamos a sazonar. Lo vamos a sazonar. Yo creo que me va a necesitar más tomate. Entonces lo mañamos. Y si algún pedazo está grande, se lo vamos a quitar. Porque recuerde que él tiene que ser fino. Aquí le vamos a echar el jugo de un limón verde. Le vamos a echar una cucharadita de vinagre. Este. Este ya está acá. No lo vamos a dejarlo tan ácido. Vamos a tocarle un poquito de orégano. Sazonándolo. Un poquito de pimienta negra. Pimienta negra. Un poquito. Ahí. Y vamos a echar este ingrediente que es agua en polvo. Agua en polvo. Y el siguiente que nos tocaba era la sal. Nos toca la sal. Pero nos falta la sal. Y usted va a probarlo si le gusta. Aquí tiene unos pedacitos grandes. Se los vamos a sacar. Porque tiene que ser pedacitos chiquitos. Como usted vea que están grandes los pedacitos. Le echamos sal. Al gusto. Ya está. Ya está el chirimol. Entonces este. Usted lo come. Ya se lo vamos a presentar como lo va a comer. Está muy delicioso. Bueno. Estamos aquí ya mostrándole como le quedó el chirimol. El famoso pico de gallo. Y usted lo puede acompañar con estas. Estas tostaditas de maíz negro. O puede hacerlo con las pesadillas. Usted lo puede acompañar como quiera. Y les espero que mi receta les haya gustado. Y lo pongo en práctica. Los quiero mucho. Y les estaré mostrando otro video pronto. Chau. 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 Chau.